La situación que rodea a Ángel Aguilar, Christian Nodar y Kazoo sigue siendo muy controversial, con mucha atención mediática centrada en las relaciones personales y las especulaciones públicas. En este contexto, la presentación de Ángela en los Kids' Choice Awards parece haber sido un reflejo de la polarización en torno a su imagen. El hecho de que haya sido bucheada y que algunos asistentes incluso corearan el nombre de Kazoo subraya la tensión que aún persiste entre las partes involucradas. La percepción de que Ángela tuvo algo que ver con la ruptura de Nodar y Kazoo, especialmente debido a las declaraciones de la cantante argentina, ha alimentado los rumores sobre una supuesta infidelidad. En cuanto a su reacción a las críticas, su reciente publicación en Instagram, en la que comparte una foto de su padre abrazando a un perro con un mensaje implícito, parece ser una respuesta indirecta a las agresiones en línea. Muchos interpretan esto como un llamado a poner fin a los comentarios, aunque otros continúan viéndola como responsable del calma, que ahora enfrenta especialmente en la relación con las acusaciones de involucrarse con un hombre comprometido. El mensaje fue, el cyberbullying no es cool, a los que los cibernautas se pronunciaron rápidamente. Muchos en contra y muchos a favor. ¿Qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!